Bienvenidos a todos y todos al canal y que estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends Bienvenidos a todos y bueno pues quería hacer este video para que veamos los próximos personajes que se deberían de venir a Dragon Ball Legends según el orden de las sagas de Dragon Ball ya sabéis que vamos por la saga de Buu así que creo que al ir por la saga de Buu pues estos personajes que yo he seleccionado más simbólicos de la saga de Buu no se han venido y deberían de venirse próximamente al juego. El que tiene más papeletas es el Kid Buu que lo dice mucha gente pero antes de Kid Buu está este Piccolo que absorbió a nadie, sería al revés, este Buu que absorbió a Piccolo debería de venirse en el juego, puede ser que este sea un personaje de Ultra Space Time Sumo, no lo veo tampoco un personaje muy tocho, este Buu que absorbió a Goten's pues también tendría que venirse al juego no sabemos si de Ultra Space Time Sumo o de un Legend Rising o por un banner por Step futuro como se supone que debería de venirse el Ultra Space Time Sumo número 13 creo que alguno de estos podríamos verlo en ese banner o también un Legend Rising futuro de dos personajes pues podríamos ver alguno de estos Buu así que este también debería de venirse, este Buu que parece un Buu Full Power pues también debería de venirse alguna vez en el juego, estos están ordenados por orden es decir estos tres deberíamos de verlos antes que el Kid Buu si siguen un orden aunque puede ser que veamos a lo mejor alguno de estos tres por ejemplo a este estos dos no los veamos metan al Kid Buu y luego más adelante a lo mejor metan estos dos ¿no? quién sabe y este Gohan con la espada que estaría muy exagerado en el juego también debería de venirse que este sale antes de que estuviera Kid Buu en la serie si no me equivoco y también sale antes de que estuviera este de aquí me parece así que este también debería de venirse este lo veo también más de Ultraspecting Summon pero no se sabe, debería de venirse, estos son los que yo he seleccionado en la saga de Buu aunque podría venirse un Goku Super Saiyan, un Vegeta Super Saiyan que luchan contra el Kid Buu, el Goku de la Genji Dama también lo dice mucha gente que es el que mata el Kid Buu pues ese Goku Genji Dama también podría venirse que sea un Goku que tenga el Legend, el ataque legendario ¿no? del Legend Finish pues podría ser podría ser pero no se sabe yo he seleccionado a estos para que los veáis y bueno creo que también los que tienen muchas papeletas de venir hay estos dos, estas dos cartas no son oficiales son ART pero es muy probable que estos dos se vengan próximamente junto con Blas Rosé porque ya tenemos a Goku Blue, a Vegeta Blue con lo cual es muy probable que también tenemos a Zamasu este Zamasu también tenemos a Black el normal, el que está en base entonces es muy probable que se venga Blas Rosé la verdad yo creo que será de los próximos de las próximas sorpresas que nos puedan dar en el juego en cuanto a personajes, creo que este señor debería de venirse si este señor viene creo que vendrá junto con el Zamasu Fusión, que el Zamasu Fusión puede ser que sea transformable y se transforme a este o este salga luego junto al Bellito Blue, que ahora veremos el Bellito Blue y hablaremos de ellos pero yo creo que en principio estos dos deberían de venirse juntos creo yo o al menos Blas Rosé con algún otro personaje pero el personaje que es más interesante me parece es este de aquí, el Zamasu Fusión porque tendría la categoría de Fusión Warrio con lo cual sería un compañero muy bueno para los Bellito y los Bogetas sería un personaje que en teoría debería de tener la categoría God Kid con lo cual entraría con los Blue y con Blas Rosé, entraría con los más fuertes en teoría tendría también tal vez la regeneración porque ya sabéis que Zamasu tiene el tag de regeneración así que si este le pusiera regeneración también entraría en regeneraciones con lo cual este personaje entraría en las tres categorías más fuertes del juego en teoría este personaje podría llevarlo en los mejores equipos del juego con lo cual creo que este personaje cuando salga, si tiene esas categorías y está roto creo que este será uno de los mejores personajes del juego si no es el mejor así que creo que este habría que guardar cristales para este que creo que se vendrá próximamente creo que estos tres deberían de venir antes que Bellito Blue Bellito Blue lo tengo por aquí no creo que lo saquen hasta que no sea alguna celebración tocha creo que ha salido hace poco Bellito Super Saiyan no creo que se venga pronto tardará en venir ya os lo digo que veremos antes los Buu y veremos antes Blas Rosé seguramente mucho antes que Bellito Blue así que juntar cristales para Bellito Blue todavía no juntar para Blas Rosé o para Kid Buu luego después de ese mucha gente me ha preguntado sobre los Saiyan 4 mi opinión es que no vendrán hasta que veamos los personajes que estéis viendo en pantalla o por lo menos algunos de los que veamos en pantalla sí que es verdad que no van a venir hasta que no tengamos el Goku Super Saiyan 3 de GT el Kid tenemos el Super Saiyan pero no tenemos el Super Saiyan 3 así que no van a venir hasta que este hombre esté en el juego creo que también debería de venirse el Vegeta Super Saiyan 3 ya que si me tengo el Goku Super Saiyan 3 pues estaría bien que me tiene el Vegeta Super Saiyan 3 muy chetado, muy guapo y también pues debería de venirse Baby Vegeta he puesto las primeras formas también hay otra que está antes de esta que es una chiquitilla que dicen que puede ser de un Legend Road y tal pues creo que estos deberían de venir antes y estos creo que están muy próximos de venir estos en cualquier momento los pueden meter podrían ser perfectamente un Ultra Payton Sumo o quizá algún Legend Rising donde salga estos dos el Goku y el Vegeta ¿no? de poder podría ser pero creo que veremos estos antes y después una vez que ya los tengamos en el juego sí que podremos especular más depende en qué fecha salga pues podemos especular más que estos dos vendrán quería hablaros una cosa de los Super Saiyan 4 y es que el mes que viene en julio pues Dokkan Battle tendrá su aniversario su cuarto aniversario donde saldrá Goku Super Saiyan 4 LR y Vegeta Super Saiyan 4 LR no es ninguna publicidad del Dokkan simplemente que como es la misma compañía pues puede ser que ellos se animen a sacar también los Saiyan 4 a la misma vez que en el Dokkan de poder puede ser ya sabéis que en los Family Kamehameha se hizo aunque ese era el día de Goku pero puede ser que hagan otra vez una celebración pues en conjunto entre comillas ¿no? así que puede ser que ahí los Super Saiyan 4 salgan si fuera así entonces deberíamos de ver antes de julio es decir, el próximo Ultra Space Time Summon luego el próximo Legend Rising deberíamos de ver mínimo a estos dos para que sea posible que se vengan a estos de aquí y Gogeta Super Saiyan 4 no lo veremos hasta que tengamos los dos en Super Saiyan 4 así que Gogeta Super Saiyan 4 lo veo un personaje bastante lejano lo veo un personaje para 2020 no lo veo un personaje para 2019 la verdad sinceramente así que de ese personaje podéis olvidar un poco luego también pienso que hay personajes como Freezer Full Power necesario en el juego ya que esta saga se la saltaron en la de Freezer estos dos personajes no lo sacaron también este Goku en Super Saiyan el primer Super Saiyan lo tenemos pero lo tenemos con la camiseta lo tenemos con un poquito de la camiseta rota entonces hay uno que ya no tiene camiseta la camiseta está totalmente rota entonces este debería de salir y debería podría también salir uno que tenga la camiseta que no está rota y está en Super Saiyan entonces esos Goku deberían de venirse alguna vez y también este Freezer Full Power estos personajes había una celebración en el Dokkan también en conjunto como todo es la misma compañía pues puede ser que estos personajes cuando se vengan en la global en la versión global de Dokkan Battle algunos si jueguéis y lo sabréis que en la japonesa están estos dos que se transforman pues puede ser que cuando se vengan a la global estos dos que se transformen puede ser que hagan alguna celebración conjunta y puede ser que en el Legend también los metan ahí pero estos personajes en cualquier momento los pueden meter tanto un Legend Rising como un Ultra Painting Summon puede ser o quizá era un Banner por Step quien sabe luego después de eso pasamos a personajes de películas que también se pueden ver no, eso no, no habéis visto nada eso no son son estos de aquí personajes de películas que se pueden venir también en cualquier momento del juego personajes como el Great Saiyaman este hombre con el pañuelo tenemos el que tiene el casco pero no el pañuelo este sale en la película así que tendría que venirse alguna vez en el juego el que se transforma en Super Saiyan este sería Super Saiyan 2 así que este estaría muy cheto estaría muy guapo tenerlo y yo sospecho que cuando salga Tapión yo creo que saldrá en un Banner por Step junto a otro personaje nuevo podría ser el One Super Saiyan puede ser aunque el One Super Saiyan este One Super Saiyan me parece que no sale en la película o si, si, si sale en la película creo pues deberían de salir creo que estos dos y luego creo que ese Banner podría ser por Step y ahí puede ser que veamos un Goku Super Saiyan 3 que tenga el Lion Finish del Puño del Dragón porque está clarísimo que este personaje saldrá alguna vez 100% seguro el Goku con el con el ataque del Puño del Dragón ese será de Lion Finish ese será de Ticket ese será un Banner de para Step segurísimo y en ese Banner pues debería estar Tapión ¿no? ese Banner puede venirse en cualquier momento creo yo cuando a ellos les dé la pena pues lo sacarán luego también pienso que personajes de película tenemos un Voyage pero no tenemos el Full Power así que el Full Power pienso que debería de venirse también al juego en cualquier momento todos estos de aquí no sé si vendrían como Stream o como Sparking o algunos como Sparking y otros como Stream quizás los que tuvieran un papel más un papel digamos un poco más de protagonista en lo que es la película quizás esta podría venir CSP este SP y a lo mejor estos dos Stream o al revés quien sabe o todos los Stream o solo salgan dos quien sabe pero Voyage Full Power sí que se vendrá alguna vez 100% y quien acaba con Voyage Full Power pues viene siendo este Gohan en Super Saiyan Super Saiyan 2 pero lleva el traje de Goku y no tenemos ningún Gohan Super Saiyan 2 con el traje de Goku así que este personaje también se vendrá creo que en conjunto con Voyage podría ser también un Banner por Step y este que tenga alguna Kamehamea final que tenga algún Legend Finish final puede ser que no y Voyage sea el de Legend Finish pero creo que a lo mejor a alguno de estos dos puede ser que le metan un Legend Finish yo se lo metería mejor a Voyage porque ya tenemos un Gohan que hace la Kamehamea para el hijo como lo metan otro Gohan con un Legend Finish pues ya sería un poco abusivo sería mejor que metieran a Voyage en mi opinión pero bueno pasando de esos personajes me he dejado por aquí estos de aquí que lo habéis visto antes estos creo que también están bastante cerca de llegar al juego muy muy pronto ya tenemos a Goku Blue tenemos a Vegetta Blue también entonces el Goku Blue Kaioken por 10 debería de venirse en cualquier momento y si sale pienso que saldrá junto a aquí creo que estos dos vendrán podría ser perfectamente un Legend Rising o un Banner por Step podría ser un Banner por Step por ejemplo estos dos y en los tickets estuviera Champa ya que Bills cuando salió pues estaba en los tickets así que Champa pues pienso que también estará en los tickets Vado no sabemos si podría salir como un String o como un Sparking pero estando Wiz Vado se vendrá 100% seguro estos tres luchan en ese mini torneo que ellos hacen o sea Champa contra Bills pues puede ser que estos tres seguramente 100% vengan no sé en qué categoría tendrán estos en qué equipo se podrán meter no lo sé no sé si se vendrá nueva categoría o algo así pero estos tres también se vendrán y pues también Topo debería de venirse en todos estos creo que están muy próximos de venir entonces pasando a eso me quedaría creo que me queda solo el último que lo último lo último de todo son estos dos personajes estos dos son los últimos personajes que voy a hablar que es Gogeta Blue que se puede venir en cualquier momento al juego pero Gogeta Blue seguramente pienso que lo sacarán en alguna fecha a señalar no creo que lo saquen un mes cualquiera que no haya ninguna celebración no creo que este lo sacarán en alguna celebración y no va a ser transformable estoy prácticamente seguro que no será transformable y este personaje rompa el juego pero creo que conociendo a Bandai no saldrá solo Gogeta Blue sino que saldrá digamos este Broly que estáis viendo ahora saldrá lo tenemos ya pero creo que saldrá otro Broly que no haga falta transformarlo y ya esté así en full power directamente o sea lo tocho la chicha creo que estos dos personajes romperán el juego brutalmente porque creo que meterán un Broly más roto que el que está ahora que el que está ahora ya se queda un poquillo atrás meterán a uno que esté roto 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 y sean muy fuertes junto con un Gogeta Blue creo que podrían meter los dos en una celebración dual en un banner Gogeta en otro banner Broly y algunos personajes más de la película junto a ellos creo que algo así harán pero creo que no va a salir Gogeta yo diría apostaría que Gogeta Blue solo no va a salir yo diría que otros Broly meten seguro a ellos les gusta muchísimo meter Broly ya que han metido Broly a punta pala muy rápido así que creo que cuando se venga este Blue veremos al Broly segurísimo y bueno la celebración más tocha que yo creo que puede venirse próximamente sería el aniversario del Dokkan si ellos quieren hacer algo conjunto es decir ellos saquen se copien a lo mejor saquen los Super Saiyan 4 puede ser eso es teoría mía el que seguro seguro 100% habla un banner muy bueno será en diciembre a finales de diciembre principio de año ahí habrá un banner de año nuevo por Step que ese banner será tocho y ahí saldrá algún personaje tocho el personaje más próximo cuando estamos en diciembre y los que veamos tochos que no han salido el más próximo saldrá ahí seguro el Black Friday ahí también debería de salir un banner por Step igual que el año pasado ahí saldrá algo segurísimo y pienso bueno ya pasaríamos a mayo del año que viene que ya sería su aniversario pero ya eso ya sería muy lejano habría que ver qué personajes tenemos de aquí a entonces pero puede ser que en este año también ellos lleguen a no sé cuántos millones de usuarios hagan alguna celebración y ahí metan algún banner tocho o por no sé cuántos millones de descargas también metan alguna celebración y algo tocho o puede ser que algún día en Japón sea un día tocho y ahí metan algo pero yo creo que no veremos nada tocho 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 en cuanto a una celebración grande y un banner grande hasta año nuevo creo yo antes veremos personajes rotos pero ya os digo pienso que saldrá lo que yo os he dicho así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en un próximo vídeo de Dragon Ball Legends hasta luego